Un proyecto que teníamos pensado desde hace mucho tiempo para un poco homenajear a nuestra historia, a la historia de nuestro municipio a través de las esculturas y monumentos, pues se ha hecho realidad. Se ha hecho realidad a través de un pequeño folleto, un pequeño libreto, en el cual queremos orientado tanto a los más pequeños de nuestro municipio, con pequeñas actividades dentro de él, como a los más adultos, a través de una imagen más gráfica. Pues hemos querido, ya digo, homenajear a esa historia de este municipio que se ha ido transmitiendo a través de esculturas. Es importante saber y conocer que San Bartolomé es un municipio histórico, un municipio con muchísima cultura, en lo material y en lo no material. Es conocido también el sentir folclórico de este municipio y así se ha querido también transmitir a lo largo del tiempo con determinadas esculturas. Que al final hemos sacado este folleto, como dice, en dos formatos. Uno más infantil, que sí, ¿verdad? Que se repartirán en los centros educativos para que nuestros jóvenes también sepan tantas esculturas como hay dentro del municipio. Como también el formato adulto, que seguramente en el futuro sacaremos una versión en otro idioma, porque nos visitan muchos extranjeros y seguramente van a estar muy interesados en todas las rutas que vamos a organizar. Yo soy del municipio y yo creo que he sido profeta de mi tierra, es decir, no todos los artistas, todos tienen la oportunidad de que hayan contado conmigo para hacer estas esculturas. Normalmente tenemos que viajar mucho, salir, triunfar fuera y luego para que te reconozcan el trabajo, yo he tenido esa suerte.